Música Con el viento frío que hace, la pelúa que está cayendo Con el viento frío que hace, la pelúa que está cayendo Quien va a mandar a levantarme, por lo que es que me está durmiendo Quien va a mandar a levantarme, por lo que es que me está durmiendo Voy a estar un vistazo al móvil, vaya a ser que no se cargao Voy a estar un vistazo al móvil, vaya a ser que no se cargao Quien me llama pa' una avería, hay que estar siempre preparao Quien me llama pa' una avería, hay que estar siempre preparao Quien va a mandar a levantarme, por lo que es que me hace Quien va a mandar a levantarme, por lo que es que me hace La mente que se casan de la tierra vigente, la llave agotada, la llave lavamos, ¡collo! ¡La llave lavamos! Porque bien mi marido se vea también una llave lavó Los cigamas, las tenatas, las reguetas, un cajón de 12 pulgamas, y otros cuantos de 25, ¡collo! 25, otra rica, y ya está Espérate, espérate No jodida na' No jodida na' ¡Alo y yo! ¿Cuánta lo mejor? Las berberas y el bocadillo Pero digo yo Que no esto pa' qué Si yo nada más me la veía de agua y la ni yo me la muevo un poquito pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba, la tato con mezcla Y ya está A cobrar La mujer a la cuesta quizá Cuando se le cuenta yo la he cobrado Y si me reclama le digo Ah, el dinero yo ya me lo he gastado ¿Me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Si estamos en España, que en España nos bajará Acá si el sueño viene, de nuevo está tío, aquí la suelta yo No va a gustar la tormenta, la lluvia, el granito y ningún pensaba Con mi cava de herramienta le echo a la calle desde muy temprano Si ya sé que me llame, si alguna me contó yo sé que lo hará Si no me ha dicho a nadie, pa' guardo una cita que nunca me falla Una cita cada año, me ha sido soñando poder de cantar Una cita de quimera, de roma y de la certera y falta Una cita que se tiñe, en cuenta de copla de mi carnaval Si no me ha dicho a nadie, que entiendo un cigarro y no me desespero Y a sentir como pedero, que sigo el compredo, de nuevo está aquí Trae un año de trocao, y una España rosa por mi sinvergüenza Que aunque no pueda de grana, un buen costarero algo por lo menos tendrá que decir Un buen costarero algo por lo menos tendrá que decir Un buen costarero algo por lo menos tendrá que decir Un buen costarero algo por lo menos tendrá que decir Un buen iten tactics aide innumergüenza Lo único es el cual no puede correr de las retritas La lucha apuntó todos los fines de semana Y nunca sobró lo mismo, sinceramente Sé que el de un yo que te me llama Pero siempre que ella está buena Allí vacío, que sea sin cobrar El otro día me llamó a Irma que piúba Porque tenía entrapado suante Y allí metiendo y sacando del nubo De paz, de ría y media tarde Pero si a mí me llamas una casada Yo me comporto y no hago nada Como no sea que él me lo pida Por su trabajo bien hecho, bien traba esta Y después de dota entre la vecina Yo tengo aquí en Céna la gana Desde hace bastante daño Y me llaman las mujeres Porque no hay nadie en el pueblo Como yo les estoy atacando Ay, le, 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 me frustré Yo he matado Ay, le, 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 te juxté Me tienes atontado Al 7228 de 4, 820 puede llamarme Si comunicas no te preocupes, mi nombre es Mario Te aún no entraes, que esté dispuesto a toda hora Pobre mi sospechamiento dado y con un cuerpo impresionante Disponible 24 horas, pero siempre es imposible, llámame cuando esté sola No lo pienses para tu juzgado, de de nota que estás despejando Y si usted no queda, se manifesta, le devuelvo a tu dinero Si, bien, si o bien Para lo que mande señorita, aquí está tu compañero Si, bien, si, bien Siempre viví como ya me intenté creaba Yo por la noche tomaba una comida y compré un piso en baja la caña Ningún buen coche, un piso en vivo y con mi gente solía disfrutar Yo la quería, aunque ella estaba enamorada Y nuestros niños en una nueva pared, casi vivimos durante este tiempo en una nube falsa y de mente Cuando me molestaba, cuando me molestaba Cuando me molestaba y una mañana sin esperar los jueves de 20 manitas y mi cambio mi vida Seguía bajo mi mundo y compré un piso en una nube falsa y sin salida ¡Ay, le, 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 que me apontonan letra y letra, y la hipoteca sigue sufriendo. Los niños lloran, la madre enferma, ando buscando una lluvia. Seguro el trabajo, lo que sea, que no tengo llamar a nadie, pedí el cochecito de la playa, y todo lo que tenía ahorrado, para la boda de niña. Yo no había llevado a un rechido, pero sin vivir me estaba dando, dije en un cordero asegurado, le pido que no me pague, y esta es una más, y esta no se nadie lo remedia, seguro duermo en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 La cuarta persona llega avanzada por todos cuyos El primero Romero obtendió el ciclismo y el grupo de infantes llegó su rite hasta que vino jugaba el fútbol un cargadito La Otequina también fue un tiempo concejado, que incluso se vino andando desde el condensado. Llegó David y aquel Ostrao, copéas o balones, hicimos apuntarnos todos al valor sector. Y ahora está el mejor deportista, especialista en el lanzamiento de lo que es todo tipo vídeo en Maravilla. Como tú, 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 un salario, un hijo de ellos que hago un compañero. En la Otequina, 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 en la Otequina. Pero si viene tu marido, que lo busque en el armario, que lo busque en el armario. Y ahora está el mejor deportista, especialista en la Otequina, en la Otequina, en la Otequina, en la Otequina, en la Otequina. Y ahora está el mejor deportista. Y ahora está el mejor deportista, especialista en la Otequina, en la Otequina. Y ahora está el mejor deportista, especialista en la Otequina, en la Otequina. Y ahora está el mejor deportista, especialista en la Otequina, en la Otequina, en la Otequina, en la Otequina. Y me gustaba una fiesta, una mariquita, una cruz. Ahora que estamos aquí, y todo el mundo está parado, quiero contarlo a ustedes. Como volvete a esta presa, mor pasado, iba yo caminando y me tropecé con este barrio. Y mientras fija conmigo, se te daré un duelo de fin. Luego se equipa alante y me encontré el calle Barrio Pero a este lo pongo de contra y no lo cobran y el popó Como a poco creé esta plantilla y no soy destalao ni como viva Ahora que si yo llego a saber todo lo que me esperaba A coger ya tomas por culo yo lo mandaba Y encima tengo mucha venta Con ella me trajo y no paso el mundo Cuando llega la hora para acá Yo lo mando al ayuntamiento de mi boludo El dinero ya está perdido, el dinero ya está gastado Como pasa en todos los niños, el dinero ya está freado Y ya para terminar esta pregunta nos vamos a hacer ¿Dónde está? ¿El dinero dónde está? ¿Y dónde está? ¿El dinero dónde está? Seguro que en el rocío como la cama del hospital Seguro que en el rocío como la cama del hospital ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Quiero que se asoma por la cabina del cine, lo que no sabe la casa que está buscando al calife. Si quiero descansar todo, a mí no me hago camino, pero que será que uno es conterme en el servicio. Mano, mano, listo, listo, coño, mano listo. Pa, 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 pa. Como estamos en carnavales ya, de esa forma me disto, voy de portanero, de sanaco, lo que soy. Si no quieres carnavales, si te gusta más la coca, no la toco y disfruta escuchando a la mano. Yo soy el porto de ti, no entiende de mi cura, no te consigues la vida, no te meta en tu cura. Mano, mano, listo, listo, coño, mano listo. Gua, 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 guagua, gua, 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 guau. Y guau, 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 a mi tierra, torero. Ahora vamos a montar aquí una cana maestra, que está lloviendo todas pasadas. ¿Bien? Bueno, vamos a montar un momento, con él ahí. Vamos a pararse. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!